Super éxito, los chicanos. Desde el día en que te fuiste guiado, se quedó el puente solo, la casa está abandonada, y las flores del cigarrón han quedado deslojadas. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido? Si te fue por la cañada, o por la orilla del río, dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? Cuidado, si me ha olvidado, o si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido. Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas. Desde el día en que te fuiste guiado, se quedó el puente solo, la casa estaba abandonada, y las flores del cigarrón han quedado deslojadas. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado, o si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado, con el corazón herido, o si sabe que he quedado, con el corazón herido. O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado, con el corazón herido. ¡Gracias!